El hospital Tomás Uribe Uribe y la Secretaría de Salud Municipal realizaron una jornada de atención integral para habitantes de calle. La jornada tuvo como objetivo identificar las principales necesidades de esta población vulnerable. La actividad es una fase primaria en la que se está hemoclasificando a los habitantes de y en calle, con el fin de que cuando se haga la jornada que va a ser a finales de este mes, en la segunda etapa, pues podamos tener con ese examen el requisito completo en la registraduría, porque la clasificación del RH es importante para saber el tipo de sangre que tiene esta población. Entonces, con el fin de que sea gratuito y que toda la actuación sea gratuita, pues entonces se está recopilando la información para que en la segunda fase podamos sedular. La sedulación es muy importante para este tipo de población, dado que la ruta de atención integral para habitantes de y en calle inicia con la identificación, afiliación a un sistema de salud y con él, pues todas las garantías en salud que se le deben brindar, no solo a los habitantes de calle, sino a cualquier persona que esté dentro de nuestro municipio. Entonces, con los habitantes de calle hay unas rutas especiales para ello, la atención debe ser integral, no solamente la patología por la que está afectado, sino una atención integral. Y todo esto, pues debe ser avalado por una EPS, que sea la que asume la responsabilidad. Entonces, la identificación es muy importante para esta población vulnerable. Desde el Hospital Tomás Uribe Uribe se brinda acompañamiento. Es muy importante esta vinculación que hace el Tomás Uribe Uribe, porque la situación que tenemos con la atención integral a los pacientes que son habitantes en situación de calle, es muy difícil porque se les brinda toda la oportunidad, pero ellos como no cuentan con la ciudadanía como tal. Entonces, hoy se está haciendo un proceso tanto político-administrativo como de atención en salud. El proceso político-administrativo es que la están cedulando, para eso el Rubén Cruz, que se unió a este proceso Rubén Cruz, la EPS departamental Tomás Uribe Uribe y la Secretaría de Salud Pública Municipal de Tuluá, ellos hacen la democracificación, el hospital departamental hace la vaciloscopia. La jornada continuará en una segunda etapa a finales del mes de mayo.